Música Gente que sigue este hermoso canal Bienvenidos al segundo episodio de esto que se llama Kears of War para Xbox No, no, no Fede, hoy estamos haciendo la NixTour Ah, es la NixTour aquí en Mérida todavía Así es Fede, ¿qué no ves? Estamos todavía En Mérida Ah, es cierto Fede, ya me acordé por qué estamos aquí en Mérida El día de hoy yo les tengo un anuncio muy especial Así es Fede, por favor explícanos ¿De qué se trata? Claro que sí, el día de hoy les vengo presentando mi nueva bomba yucateca Bueno Fede, eso fue una falta de respeto a todo Mérida Así es que oféceles una disculpa por favor Ok, una disculpa a todos los estados de los Mérida Y a todas las bombas yucatecas Ya no lo volveré a hacer Mira atrás de nosotros está pasando mucho dinero No es cierto Fede, pero ya en serio ¿Por qué nos tienes aquí en Mérida Y exclusivamente en este lugar? Los traigo a este lugar llamado Se llama Digital Cell Y los traigo aquí porque quiero hacerte una pregunta ¿Ya ves que esto de los unboxing está funcionando perfectamente en las redes sociales? Fíjate, yo pensé que a la gente le aburría los unboxing Y luego me di cuenta que les interesa Que les gusta Que es curiosa O sea, se imagina con ese producto Abriéndolo con los cabrecitos Con los alambritos Con las bolsitas Para que cuando lleguen a la casa digan Yo, yo tengo ese O sea, se sueña con el modelo Se sueña con el modelo Y la verdad es que Si le gusta mucho a la gente Hacer pruebas Que nosotros hagamos los unboxing Bueno, y te acuerdas que en algún momento En los distritos federales Nos presentaron el Helium S220 ¿Qué es que no? Claro Cuando estuvimos ahí En la gorrita de Sibeles Con Gabriel Que nos presentó Una probadita De estos nuevos dispositivos De ese momento te hablo El día de hoy Adivina qué No Vamos a hacer algo O sea, unboxing Nuevo teléfono Adivina Vamos ya a los sorbetes, cabrón Bueno, ok, no Pero sí la sopa de Lima No, Cristian, tampoco Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? No entiendo No es claro para mí Bueno, si no conectaste las ideas Vamos a hacer el unboxing del Helium S220 Acaban de lastimar el brazo Ok, del Helium S420 No, del Helium S220 Del Helium S220 Exactamente Ya lo tienes aquí Lo compraste en el mercado No, no, no No, no, no No lo tengo aquí, Cristian Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que teletransportarnos Una vez más al laboratorio Claro Y yo por eso vengo muy preparado Mira Bueno No queda más Vámonos Bueno, Cristian Ya estamos aquí presentes Con el S220 ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la cajita? Más compactita ¿A poco no? Así es, Fede Pero no sé exactamente ¿Qué es lo que están adentro? ¿Qué tal si tiene un problema? ¿Una bomba? ¿O algo así? ¿Qué te parece si le decimos a la gente? ¿Qué es lo que tenemos? Claro que sí Este es Tuchito Es más sencillo Nada más se abre así como sarcofallito Este es Tuchito Este es Tuchito Este es Tuchito Es Tuchito, Cristian Así es Pero bueno, mira Este modelo tan elegantioso, Cristian ¿A poco no dices? Ya le cambiaron ¿A poco no dices? Ah, caray Este está más elegantioso Es el de las nuevas selfies Para la gente que nos estuvo viendo Durante todo este recorrido De Lanix Tour Este es el nuevo De Lanix De las selfies Se dice Selfos Selfos selfies ¿Qué más tiene este dispositivo Mi querido Fede? Bueno, aquí como podemos leer Tiene Android de 4.2 Imagínate que soy ciego Porque es así como podemos ver Y imagínate el ciego así de ¡No! Ahí se lo estoy leyendo Porque yo soy muy buena onda Dice cámara de 1.3 megapíxeles Procesador de 1 gigahertz Ajá Pantalla de 4.0 4.0 Y aquí dice Lanix Así dice ahí Y Lanix Y Lanix también trae Y mucho Android Y pues bueno, mira la parte de atrás ¡Wow! Mira nada más blanquito O sea, este viene como en un dispositivo blanco Y del frente es como negro laminado, ¿no? Sí Bueno, la laminita está como hasta abajo ¿Qué más tiene el dispositivo, mi querido Fede Warfare? Creo que ya es todo ¡Órale! Este dispositivo no necesita cables No necesita luz Porque jamás lo puedes usar, ¿no? Sí Ah, te creas cachorro No es cierto No, no, no En la parte de abajo hay más cosas Mira, sorpresa Tenemos su cargador, Cristian Este cargador viene un poquito más grande que el otro Que los demás que hemos visto aquí en Lanix Pero también es un adaptador USB ¿Pero sabes por qué viene más grande? ¿Sabías la historia? No, no la sé, no la sé, Cristian Porque este dispositivo se va a cargar completamente la batería En tan solo 20 minutos ¿20 minutos? No lo creo No, no es cierto, no es cierto Pero yo creo que sí Porque así funciona también los otros de Lanix A mí se me carga muy rápido Y lo que les dije ahorita fue hecho algo de que se carga más rápido Pero a mí, a comparación de estos dispositivos, sí me funciona Como les hemos dicho, la batería de Lanix siempre dura más de un día completo Es lo que siempre presumimos porque ya lo hemos comprobado perfectamente, ¿no? Bueno, también viene aquí este que va con el cargador El cable de datos, ¿ah? El cable de datos que también puedes, este, ingresar a la computadora O sea, ingresarla, meterla aquí Ajá, o sea, puedes registrarla en www.computadora.com, ¿no? Y ya la escribes para esta primaria Y también tiene sus manos librecitas O que te funcionan como modífonos para escuchar tu música favorita Claro que sí ¿A ti qué músicas te gusta escuchar, Cristian? A mí me gusta la música clásica Como por ejemplo Canibal Corp Ándale, esa es música clásica Y aquí tenemos su batería Su batería de larga duración, Fede Wolf Larga y hermosa duración, mira nada más ahí, ahí para que lo veas, para que te saques de onda Y sus instructivos, como siempre, Lanix Su garantía Tomando en cuenta a gente que, que pues no le entiende cómo funciona A lo mejor tú dices, ah, el oído va aquí, pero no, aquí te dice que ya no Aquí te dice que ya no Ah, mira, una manchita, ¿no? Quítasela, esta manchita, quítasela No, 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 aquí en el instructivo también dice que es una cámara Ah, es una cámara Claro que sí Sí, cámara de 8 megapíxeles Viene y viene con un telefonito extra No, 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 ese es el cargador Aquí en nuestro instructivo dice que ese es el cargador que va a la corriente, al tomacorriente Ok, entonces esto es lo que nos trae el poderoso Helium S220 en las nuevas selfies, ah En las nuevas selfies, exactamente, Cristian, espero que les haya gustado Yo creo que sí, Fede ¿A ti te gustó? A mí me encantó y la verdad es que es un dispositivo que vale muchísimo Ahí lo está viendo mucho mejor la gente sin el reflejo Y se podrán dar cuenta que es un dispositivo fuerte y amigable No es así, mira, y también aquí están los botones, no necesita nunca carga de ninguna batería No, no es cierto, es la estampita Bueno, entonces hemos notado que esta nueva gama que está sacando Lanix La verdad es que viene muy fuerte, muy poderosa, pero sobre todo muy, muy amigable Para todos los chavales, claro que sí Muy amigable y muy elegantiosa, como ya lo dijiste, Cristian Bueno, vamos a regresar, ¿qué te parece a los Méridas? Órale, esto va a doler, ¿listo? No Pues estamos de regreso amigos de Mérida y amigos de todo el Lanix Tour Todos los Lanix fans con una teletransportación dolorosa Pero valió la pena porque ya conocen este nuevo integrante de la familia de Lanix, ¿no? El Philips S220 Muy bonito, muy elegantioso y muy accesible también, Cristian Seguramente mucha gente va a comprar este dispositivo Y desde tu casa vas a presentarse para jugar a que somos nosotros, ¿no? Que Dios te oiga, Cristian Pero bueno, en el próximo episodio vamos a seguir aquí en Digital Cell Por ahí creo que había unas camitas, entonces aquí nos vamos a quedar ¿Cómo vamos a quedar aquí? Nos vamos a quedar ahí con la misma ropa porque creo que no hay regaderas, pero bueno Bueno, no te preocupes, la verdad es que esta playera está completamente nueva Así es que todavía aguanta unas dos semanas Ya sabes cómo somos los hombres, ¿no? Exactamente, así somos los hombres Pero bueno gente, las redes sociales que están acá abajo son las de Lanix y también las de las notas Para que la gente sepa dónde vamos a andar y qué andamos subiendo a la red, ¿no? Y si no quieres saber dónde vamos a estar, entonces váyanse No, no, podemos platicar ahí si tienen alguna duda sobre el dispositivo ¿Qué aplicación les gustaría que hiciéramos a prueba con el Helium S220? Les aseguro que sí, sí amigos, la vamos a cumplir la expectativa Y tal vez si nosotros no somos los expertos también estar a la red de Lanix Mobile Para que ellos les pregunten que sí, son los expertos Así es, y si tampoco nosotros somos los expertos y si tampoco Lanix Mobile Entonces yo no sé qué estás buscando amigo, necesitas perder tu tiempo Exactamente, pero bueno, nos vemos Ahora sí, ¿qué te parece si vamos por un sorbete? Órale, vámonos por un sorbete o por un espadrino ¿Qué pasa ahí aquí? Los panuchos, los pachochos Yo no sé, los ser mochos También los ser mochos Jajaja